Estamos de regreso, última parte de Cultura Radio por aquí por Ritmo 96.5 si te lo perdiste, recuerda entrar a youtube.com slash cultura de hoy síguenos en Instagram como cultura de hoy también Erick Espinal señores, esta tarde después de un arduo debate donde estábamos hablando de unos profesores que son unos mini mensaje gratis entiendas, unos profesores que son unos azaropi, etc. etc, etc. Yo quiero que la gente nos llame al 531-9650 y nos diga ese profesor de la universidad o el colegio que te hizo la vida imposible ¿qué daba y qué te hizo? O que te tienes alto ahora mismo, 531-9650 ese profesor necio, yo tengo una profesora de, también la de esas que dan para rellenar los colegios y que de vainas sociales cívica, moral y cívica moral y cívica y religión, una mienla así que debería, por eso creo que ha bajado mucho la calidad pero lo menos que ella debe era moral y cívica era una vaina como, ella hablando de su frustración y quería criarnos en el aula como si fuésemos sus hijos o sea, no tenía nada que ver con moral y cívica, tú tenías que ser cristiano obligado eso no funciona así no, 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 obligado funciona así los valores sí tus deberes, tus obligaciones Paola hey dime ese profesor ya tú te graduaste que te la hizo imposible la vida ¿qué profesor? bueno, yo le voy a decir su nombre dalo Descorides Descorides de la Católica óyeme, pero qué hombre Someli lo conoce, lo conoce Someli claro que sí ¿cómo es él? ¿buena persona? diferentes vivencias bueno ¿fue bien con él? ¿con Descorides? ¿eh? sí no, sí ¿conmigo no? ¿sí o no? no, que sí, que sí, sí ¿y a contigo no? ¿qué te hizo Descorides? no, 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 que ese hombre, o sea, no tú le entregabas una cosa y para él siempre estaba mal pero quizás estaba mal siempre no, es que él tiene problemas ese hombre de verdad, o sea, que no puede ser que somos 40 y 38 tengan el mismo problema y Someli eran los otros dos Someli estaban los otros dos no, saludo, la llevo en el corazón ¿qué consecuencia? Someli claro ¿qué consecuencia? 531-9650 preguntarías a ese profesor que te caía mal en la universidad no, que te caía mal, no, que te hizo la vida imposible que te hizo la vida imposible ¿eh? no me llaman con situaciones de acoso, que se oye viejo mire, yo tenía un profesor a ver cuando estaba en, en, como en segundo ¿puedes decir el nombre? sí, en segundo bachiller ¿cómo se llamaba? ¿cómo lo decía? eso era porque no te había desarrollado todavía ay, no, 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 no en segundo daba matemática pero era el tipo de profesor que te paraba eh, a la pizarra te decía de todo o sea, si tú no completabas el ejercicio eso era bruta por un montón de cosas maldita bruta tomados un 4 sí, sí, sí fue de verdad mira, caótico para mí ya tú sabes buenas 531-9650 Lili López tú que te ves conflictiva en este programa ¿qué profesor te hacía la vida imposible? yo siempre fui una estudiante de 4.0 en la universidad de 98, 99 todos los profesores me callan bien nadie me hizo la vida imposible no, es verdad pero yo siempre estaba ahí y me hacía la vida imposible por lo menos hice la matemática tuviste suerte claro bueno sí, buenas noches cuéntame oye, en el colegio San Graviel dame la radio en el colegio San Graviel el de matemática ahora mismo yo estoy en mejor posición con él que él y él no ande un motor y yo también un vehículo de 4 gomas para que tú veas que y anda dando a como me hizo la vida imposible me quemó dos veces pásale por el local Mercedes yo estoy mejor que él gracias a él gracias a él también que te quemó dos veces piénsalo claro ese profesor del San Graviel te hizo un buen trabajo aló aló buenas San Graviel dímelo San Graviel que lo que háblame de ese profesor o profesora tú sabes que la UAS es especialista en eso ¿verdad? claro, claro una profesora de introducción al currículo que le llaman Glenn ella quemó a una sesión completa loco coge una sesión completa de 36 estudiantes ¿por qué? o simplemente porque ella tenía que publicar y publicó tal y como no hallaba que publicar para revisar todo el trabajo que no hubo una sesión completa pero ella daba como sociales no, no, no ella daba introducción al currículo esos son los que estudian educación yo estudian educación física por ahí te vas entonces resulta ser que a ella no corregir porque no es una sesión completa tú sabes yo fui una inteligente y puso una carpeta en drive con todo mi trabajo completa yo fui a la UAS me regué y dice que iba a ser malditorio por otro lado ella me dijo a mí que para ella pasar me tenía que darme un examen loco yo le saqué esa profesora 92 en el examen sabes que era un examen por Google le saqué 92 loco y la profesora fue tan azarosa que para pasar me puso como un 70 nada más para yo salir de esa materia loco pero esa hija de su de Dios hija de su mamá que no me ve en la calle porque mira yo la conozco la tengo ficha ya la aguanta personal ya ahora mismo que yo no la vea gracias no pero mi amor estamos hablando de bajarle a los pleitos buenas noches buenas noches yo tengo dos tengo dos pero no era malo era muy bueno Andrés nosotros le decíamos a te asterisco porque cada vez que tú haces algo mal te ponen un asterisco y eso era menos 10 ay Dios mío ni dos ni tres yo terminaba espérate eso era el mes yo terminaba el mes como con 25 aterisco mire me dicen por aquí yo en la escuela tenía una profesora de naturales que luego pasó a trabajar a la oficina y en cada problema que se metía el grupo con él que yo me juntaba hacía algo que hacía algo ella me ponía a mí como principal culpable yo podía estar tranquilo y si alguien de mi grupo peleaba yo era el culpable y según ella según ella tenía el derecho de castigarme pues era amiga de mi mamá tú sabes que yo aprendí que hay algunos profesores que se la cogían con uno o sea de verdad no hacía nadie a profesores no sé porque te cogían como una tirria Feli Feli allí en San Pedro me acuerdo yo un profesor de matemática la única materia que yo he dejado en mi vida de bachillerato y colegio fue Feli y fue porque le dije que un día tenía un tufo a romo lo cual era cierto usted va a un colegio cristiano a dar clase con un tufo a romo y un estudiante dice acá por aquí huele como a romo y usted lo siente y le dice esto es un falta de respeto y lo que mate buen trabajo Feli bueno buena baja el radio buenas hello que está en Santo Domingo esto me dicen por aquí otro comentario un profesor de cuarto de bachiller daba matemáticas y era un hijo de su para colmo a mi curso era el único que le daba otra materia extra lo veía todos los días por par de horas seguidas el pana mandó como a 10 personas a completivo y todo el mundo era era en para con ese tipo porque era el último obstáculo para salir del colegio ya tú sabes yo estaba leyendo una mañana otro día no sé si fue un comentario o un video o algo creo yo que decía que los carajitos de ahora no pueden ni quemarse que la secretaría el ministerio de educación dice que no permite eso que los niños se quemen yo vi algo de una gente que dice no sé si fue en el informe o en un lado que estaban haciendo ese comentario de que los profesores antes quemaban los muchachos y que supuestamente no fue aquí no fue aquí no me acuerdo el punto que la historia es que una persona dijo mentira mentira yo estaba viendo mujeres al borde aquí por estrella 90 y una oyente llamó y dijo los profesores de ahora yo tenía una carajita que yo mandé al colegio y la carajita se portaba mal y yo como madre fui y le dije a la profesora quémela y ella dijo no yo no la puedo quemar porque en el ministerio de educación o algo así ella dijo no recuerdo que dije no que en el ministerio en el distrito no permiten que quemen a los muchachos ya tú sabes como que están ahora los carajitos no le permite que quemen que hacen en ese sentido nada dejarlo pasar sin ningún mérito refuerzos y nada que se vuelva inclusivo y encuentre el par de género de camino tú sabes buenas 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 noches otra vez no me dejaste terminar con el segundo por dios dale mira en la universidad yo me topé con un profesor que en verdad a mi me pareció excelente pero él chocaba con mucha gente por la forma como él daba clases no recuerdo su apellido se llamaba Abraham él daba clases de lengua española en AP también daba en Tahuas pero él por ejemplo cuando tú él te preguntaba dime una oración o que tú estabas haciendo ayer con la novia y se lo decía lo que estaban haciendo con la novia y él esa misma oración la ponía en la pizarra la dividía mira es el núcleo es el que si yo quedo todo el mundo aprendía ah porque tú ves gracias dime eso ay dios mío me tocó dos veces el mismo profesor al principio daba un examen fácil y en el segundo nadie se lo pasaba teníamos que obligado pagarle un taller o si no no pasábamos en todos los cursos lo que lo hacía así ese un emprendedor el taller valía cinco mil seiscientos pesos el diablo tuve que dar once mil doscientos y tú esos cuartos para los malditos talleres lo tuvo que pagar dos veces el taller dos veces muchas gracias un profesor que hizo una una loquera que me estaban diciendo hoy también así me hicieron la historia que en el grupo de whatsapp que hacen de los estudiantes él se metió con un número falso que y que él durante el trimestre completo hizo una investigación ¿me entiendes? y se mantuvo tirando screenshots y demás y preparó un informe que se llama el comportamiento de los estudiantes para entregárselo a la rectoría y se lo entregó a un muchacho y ahí están los screenshots del profesor diciendo que fulano que si yo que que el diablo le entregó el título a fulano y que si yo que con nombre y apellido y todo y screenshot de whatsapp y demás porque el profesor estaba en el grupo de whatsapp de los estudiantes por eso que ustedes tienen que dejar de entrar gente él se metió él se metió así por un infight se metió de incógnito como que era de un estudiante y reunió su material y preparó su informe de varias páginas con varios screenshots donde salen los estudiantes acabando acabando con el profesor ustedes saben cuídense enfóquense ya tú sabes enfóquense no que más que es necesario eso nada acabó cultura por el día de hoy que tú ibas a decir siempre recuerda que aquella persona que te hace la vida imposible es tu gran maestro así mismo porque ahora espérate es contigo que estoy hablando es contigo es a ti que estoy hablando que estás sintonizando cultura radio y ya estamos finalizando el programa el día de hoy terminamos el programa tiene que ser un buen natural a ti que estás sintonizando cultura radio te queremos desear una muy buena noche exhortarte a que si vas a tener sexo uses protección y recuerda que estaremos mañana a partir de las 9 de la noche gracias a Roberto nos veo mañana bye Bye.